mmmm oye uy mira el pajarito que hay ahí lo insano que se encamo con todos los enanos oye que lo dejó títere con cabeza si esta siempre fue la marca estimada de todo nunca lo veas como se para en tus hijos por favor y se son dios mi libre por favor dicen que anda diciendo que ahora ella practica la biiii la biiii la biiii ¡Javi! ¡Que practica la bisensualidad! ¡Sí, señor! ¡Bisensas somos influencers! ¡Somos influencers! ¡Yo también, también, también! ¡Hola! 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 Y hoy tengo todo lo que tengo, linda preciosa, tengo un marido que me ama, ¿No? ¡Que me re-ama! ¡oooyy! ¡Y que le mache confessedos! ¡Y le ama a mi! ¡Callape envidiosa!